Ella se fue de mi vida 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 Ella es una ladrona Me dijo que me quería Y que me adoraba Y que era verdad Mentira, mentira Usted no me quería Mentira, mentira Usted no me quería Tanto cariño Va a seguir Y usted no me quería Tanto cariño Va a seguir Y usted no me quería Mentira, mentira Usted no me quería Mentira, mentira Usted no me quería Tanto cariño Va a seguir Y usted no me quería Tanto cariño Va a seguir Y usted no me quería ¡Miauu! ¡Vaya cocodú! ¡Vaya pagadú! ¡Sei, sei, sei, sei! ¡Vaya pagadú!